Nosotros sabemos el trabajo que estamos haciendo y como tú decías que la liga hoy no la vas a ganar con 100 puntos seguro, pero lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que cada vez es más difícil es ganar un partido fácil. Este no existe y lo hemos visto, la primera parte ha sido complicada para nosotros. Yo estoy pensando siempre en el equipo. A mí me importa mucho el equipo y yo creo que hoy contento por el trabajo de todos, no solo uno en particular, porque luego cada vez hay uno que va a hacer la diferencia, pero a mí lo que sí me mola, es el equipo. Ha vuelto en el campo, el trabajo todavía está corriendo, no ha tocado el balón, pero es una cuestión de ahora de días. Y contento por la vuelta de Luka, de Luka Modric, y poco a poco. Y luego faltará Sergio, nuestro capitán, y luego Pepe. Y bueno, ojalá que no haya sorpresa ahora que los jugadores van con la selección. Siempre te voy a contestar lo mismo, porque yo sé que a lo mejor tú veas cosas en el campo porque él quiere siempre meter gol, pero no pasa nada. No lo veo preocupado, lo veo bien metido. Lo que es cierto es que a él le gusta meter gol. Si el balón está por la derecha, lo tira Gareth, y si está un poco más a la izquierda, lo tira Cristiano. Y luego en el medio, bueno, a veces por uno. Y no está pactado, son los dos y con James los tres que puede tirar en falta. Y hoy tira una falta James que casi la mete. Lo único que te puedo decir es que lo está haciendo fenomenal. Y luego está claro que cuando de todas formas están todos, bueno, puede ser que tengan menos minutos, pero esto no significa nada de todas formas. Lo importante para él es que se siente bien, que está contento con lo que hace y entrena bien. Y yo lo veo disfrutando de lo que, bueno, de cuando tiene que jugar, juega. Y sobre todo que lo más complicado, lo más difícil cuando no juega es siempre lo mismo. Y eso para un entrenador es importante. Él lo que tiene que hacer es acabar su carrera aquí. Sí, es que Cristiano es único. Es una, lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que es, es único. Entonces, si como es su sueño de terminar su carrera aquí, yo creo que contento ahora de que pueda renovar y acabar con esta camiseta blanca, como lo hice hoy yo, hace mucho tiempo.